LA GRANJA DEL ABUELO Hola niños, estoy en la granja de mi abuelo y vamos a cantarle una canción a mi vaca lechera Esta es mi vaca lechera, ella es linda y muy buena Me da leche, queso, mantequilla y yogur En la granja de mi abuelo, mi vaca camina y camina Pasea por los corrales, saluda a los animales Otra vez Con toda la leche de mi vaca lechera Me alimento, me hago fuerte, me ayuda a crecer mejor ¡Qué linda es mi vaca lechera! Esta es mi vaca lechera, ella es linda y muy buena Me da leche, queso, mantequilla y yogur En la granja de mi abuelo, mi vaca camina y camina Pasea por los corrales, saluda a los animales Otra vez Con toda la leche de mi vaca lechera Me alimento, me alimento, me hago fuerte, me ayuda a crecer mejor ¡Qué linda es mi vaca lechera! ¡Qué linda es mi vaca lechera! ¡Qué linda es mi vaca!